muy buenas desde android 6 hoy vamos con los 10 mejores juegos cool de este mes de febrero y en el que tenemos una gran variedad de categorías que nos siguen demostrando que el gaming desde un móvil como pueden ser los de android está a tope vamos con esta lista que tenemos juegos de gran calidad adicción y de distintas temáticas vamos a ello soy manu y comenzamos con esta lista justamente con el nuevo juego del square enis llamado dragon quest tact y que nos trae de nuevo el dibujo del gran akira toriyama que conoceréis por la serie de animación y juegos de bola de dragón o dragon ball en este caso tenemos un juego bastante curioso bien llevado a cabo con todo lo que significa tener a square en y detrás a esta saga de videojuegos que nos han traído un montón de aventuras un montón de juegos rpg en distintas plataformas y que bueno aquí ahora lo tenemos en android en este formato vertical donde podemos disfrutar de las partidas bastante sencillas que como veis está en inglés no está en español bueno vamos a embarcar y vamos a descargar los cuatro megas y bueno es un juego gráficamente está bastante bien ya empieza a tener su comunidad de jugadores con más de 21 mil reseñas en la google play store luego tenemos todo el trasfondo de la historia el saber bueno hacer de square enis y de esta saga de juegos que bueno que ya conocemos todos y que siempre abrimos bien nuestra casa para que entren en nuestra zona de videojuego no gráficamente pues tiene todo lo que conocemos bueno vamos a entrar un poco no para que sea rápido podemos elegir un poco donde situar a nuestras combatientes y digamos que luego bueno nos dejamos así damos a empezar y bueno este juego battle chase en este caso por el juego por auto button por ejemplo ellos empiezan a atacar a defenderse y bueno en este caso no genera nada nuevo pero la verdad que como podéis ver los gráficos y visualmente los sonidos los efectos luego tiene estas cinemáticas bastante curiosas y un juego bien llevado a cabo que se ha convertido en uno de los juegos más cool de este mes square enis nos trae otro freemium que a bien seguro que va a tener a miles de jugadores en todo el mundo disfrutando de su contenido sus actualizaciones así que vamos a pasar lo siguiente y a dejar que nuestros combatientes aquí en dragon quest act termine la partida que vengar es el siguiente juego de esta lista es un juego que sigue está en español estamos de nuevo en el formato vertical no cambia nada y es un juego publicado por snow print studios ap de estrategia en el que bueno aquí ya digamos que nos enseñan un poco lo que es el tutorial avanzamos hacia un monstruo ataca directamente el turno del enemigo y es un juego de estrategia por turnos en el que debemos de cuidar bien donde colocamos a nuestras unidades en el campo de batalla ese juego como podéis ver está muy bien cuidado a nivel gráfico la verdad que en este caso no tenemos ninguna falla o falta de rendimiento estamos jugando con un galaxy note 10 plus que eso la verdad que facilita a la hora de poder mover todo este tipo de gráficos y como puedes ver efectos de sonidos sonoros visuales está en español que eso le da su punto y bueno aquí estamos atacando a estos bichos digamos a estos monstruos goblins que nos intentan matar pero bueno estamos en la parte del tutorial bueno aquí vamos un poco la historia no los diseños de los personajes y los protagonistas la verdad que está muy bien aquí tenemos a un eres desbloqueado pues estamos hablando de un gacha no tenemos que desbloqueando a estos a estos curiosos personajes bueno aquí tenemos ataque a distancia con aire areo atacamos lanzaíso hechizo que parece de luz o eléctrico luego ya llevamos aquí a nuestro otro combatiente y bueno es un juego que rápidamente se ve no tenemos toda esta parte de combate en el que debemos de cuidar bien donde colocamos a nuestras unidades ya sean de media distancia larga distancia o corta y bueno estamos pasando dentro tutorial para que veáis un poco cómo es este juego llamado revengar que la verdad que está bastante bien es de los mejores que hemos visto este mes y bueno vamos a pasar al siguiente para que podáis ver lo que nos espera porque es verdad que este mes de febrero hemos tenido un buen mes de juegos que no nos podemos quejar aquí tenemos otra vez a nuestros atacantes lo lanzamos veis que se mueven muy rápidamente y con esta victoria pasamos al siguiente juego de esta lista de juegos cool presentada por mano moda extreme racing es el siguiente juego de esta lista y bueno hemos querido hacerle una pequeña dedicatoria al mítico y leyenda de los videojuegos aquí en españa victor ruiz de dynamic software que ha lanzado este videojuego para android y bueno estamos hablando de una leyenda viva de nuestro bueno de nuestra pequeña industria de videojuegos no estamos hablando del que en su día sacó juegos como army moves y luego otros tantos como pc fútbol y alguna aventura gráfica que triunfó en este caso tenemos un juego para android que como puedes ver tenemos aquí la publicidad persistente y en el que vamos a poder jugar partidas rápidas a través de online offline que bueno la verdad que no está nada mal depende mucho de que tengamos a más jugadores en este caso vamos a jugar contra la guía y bueno son carreras muy rápidas de un minuto aceleramos y poco tenemos que hacer es como si estuviésemos jugando en escalestre en el que tenemos aquí a nuestro pedazo de bólido que va a entrar en curva y bueno intentaremos aquí llegar los primeros pero bueno parece que va a ser más difícil hay un montón de circuitos el juego se maneja bastante bien nuestra función realmente es frenar y aprovecharnos de los nitros en algún momento y dejar que el mismo digamos que pase por los circuitos no es verdad que a lo mejor no está teniendo el máximo de gps pero bueno los puntos bueno hemos acabado en esta posición sextos es verdad que estamos ante un juego en el que el online es importante y bueno si podéis ver si jugamos aquí entre equipos pues bueno podemos intentar buscando carreras cargando hemos encontrado buscando jugadores 1 de 4 y bueno la cuestión es que o lo divertido de este juego es que podemos encontrar otros jugadores vamos a empezar por lo encontramos y bueno estamos en las mismas tenemos aquí el turbo para adelante como podéis ver se acelera da igual las curvas vamos a intentar llegar estamos en cuarto y bueno hasta el máximo que podamos es un juego bastante simple que la verdad que bueno yo creo que se busca más lo que es el arcade no partidas rápidas en las que no tengamos que hacer mucho y bueno esto es mobile stream racing de la leyenda victor ruiz que ha sacado su juego para android y vamos a por el siguiente pasamos ante infectionator 3 apocalipse estamos ante otro juego bastante curioso de armor games que ya hace sus siete años lanzó el primero y la verdad que son juegos que tienen su bueno su punto chulo y que a lo mejor en un momento dado pues podemos pasar totalmente de él pero que como empecemos a viciar no vamos a parar de jugarle digamos que nuestra tarea es infectar infectar humanos y mira que ahora estamos pasando la chunga pero bueno en este caso yo tengo aquí todo el mapa estoy en eeuu va a ser más complicado porque dependiendo un poco del nivel de calidad de vida del país pues es más fácil infectar a la gente pues pues un poco por su pues porque tienen defensas y como veréis aquí tenemos que matar a cinco humanos están en la playa lo primero que vamos a hacer es lanzar el virus este verde entonces tenemos que buscar aquí en un momento que haya bastantes han pillado unos cuantos empiezan un poco bastantes los virus y ahora vamos a sacar otros para que podamos llegar al resto vale tenemos aquí a este también el objetivo es intentar hacer el máximo daño posible con todos los zombies que tengamos y por lo menos intentar pues el objetivo no son cinco no en este caso nos hemos pasado y bueno luego podemos recoger estas monedas es un juego con pixel art bastante divertido bastante curioso como podéis ver aquí nuestros zombies tienen una cantidad de estadísticas digamos de vida ataque defensa movimiento de rapidez y bueno podemos ir mejorándoles según vamos avanzando no es un juego que tiene muchos niveles que está bastante bien llevado a cabo en muchos aspectos se nota que también estamos ante el tercero de la saga y que van mejorando la experiencia bueno que tenemos lo típico no consigue el tripe de recompensa en un anuncio no queremos porque queremos enseñarnos el juego porque luego tenemos esta parte laboratorio que podemos mejorar por ejemplo de estadística en vida no vamos a meterle más vida para que aguanten más tiempo porque cuanto más tiempo pues lógicamente van a poder hacer más daño luego pues lógicamente cuando pasamos de nivel pues necesitamos más puntos no para poder gastar luego objeto de soporte por ejemplo vamos a comprar 200 por ejemplo vale zombies especiales que vamos desbloqueando que algunos son por los típicos villanos o los malos de películas de y bueno vamos a mejorar por ejemplo posibilidad de infección vamos a meterle aquí un poco posibilidad de mutación vale nos vamos otra vez para allá y os vamos a enseñar otra partida aquí tenemos un mapa mundo y que podemos ir desbloqueando como habéis visto no según avanzamos y bueno vamos a ver presiona laboratorio pero bueno efectivamente el torche es apocalipsis mejoramos aquí un poco el avn comprar nuevo zombi desbloqueado un vampiro tenemos ahora por ejemplo vale vamos a ir un momento aquí al principio vamos a ir a otra zona a ver si nos deja aquí por ejemplo en esta en porla y bueno vamos a empezar aquí a hacer nuestro matar cinco humanos y vamos a pasar al siguiente rápidamente bueno aquí tenemos un pueblo en el entorno la verdad que está bastante bien cuidado en los gráficos el pixelar como he dicho vamos a saltar aquí al bicho a nuestros zombies que la ríen y bueno así vamos a pasar al siguiente con este divertido y adictivo juego llamados en factor apocalipsis que os recomendamos desde androides vamos al siguiente project cards go es el nuevo juego de game evil estamos hablando de un juego que tenemos en otras plataformas que digamos que es más serio en este sentido porque la verdad que el go pues bueno es un poco para interpretar que estamos ante el juego móvil que está adaptado a pues un poco a lo que es este premium no en el que realmente muchas veces pues jugamos a juegos que son totalmente automáticos y en el que no vamos a tener digamos en ningún tipo de de injerencia no en la partida bueno vais a ver que tenemos una serie de pulsaciones la verdad que project card go está muy bien por el sentido de podemos porque tenemos un formusta 2 más 2 fastback es un coche mítico americano y en este caso pues la verdad que tiene mucho gancho no estamos aquí ante un mundial llegamos vamos a hacer una carrera para que veáis un poco no de cómo va entonces vamos a correr y bueno aquí tenemos aquí lo veis no tocar mantener y soltar no hay que cambiar de marcha frenar y soltar entonces la partida digamos que discurre en que tenemos que estar atentos ahora para pulsar eso si los gráficos pues es una maravilla no vamos un poco como el juego de pc esto nos permite también como no vamos a tener mucho control del vehículo pues digamos que los gráficos pues pueden ser un poco mejores le damos aquí el botón azul veis los arcos no pues nos indican no la pulsación para acelerar y aquí no hacemos nada no movemos nada solo somos espectadores vemos como nuestro piloto se mueve y nos vamos a encargar de acelerar y frenar según digamos ahí me he pasado visto de eficiente bueno vamos a pasar siguiente van acelerando si digamos que hacemos bien los arcos pues vamos a ir aumentando o adelantando a nuestros competidores bueno ya estamos segundos aquí tenemos que haber frenado porque de rojo a verde aquí frenar y esperar el verde y soltar ahí soltamos empieza a acelerar y bueno aquí otra vez vamos a darle otro puntito para acelerar y aquí en el rojo tenemos que frenar mantenemos pulsado y soltamos y ahí ya otra vez bueno esto es un poco el gameplay o la mecánica de juego de project car go la verdad que está bastante bien bueno ahí se me ha pasado está hablando está bastante bien a nivel gráfico pues lo he dicho la verdad que las sombras iluminaciones los entornos los vehículos pero bueno se queda un poco lejos de lo que es proyectados en pc y en otras plataformas así que bueno es un juego bastante chulo muy freemium eso sí tenemos que ir desbloqueando bueno no podéis ver las pantallas aunque de verdad que no nos ha salido ninguna anuncia aquí hasta ahora pero bueno tiene toda esa parte freemium que puede gustar o no gustar no y bueno estamos acostumbrados a este tipo de juegos es un juego bastante interesante eso sí si lo queréis descargar os animamos a que vayáis androidsys busquéis project cars go y desde el enlace que os ponemos podáis descargarlo porque ahora mismo está en beta y tenéis que bueno hacer pulsar dos enlaces así que vamos a pasar al siguiente project car go de game evil un juego bastante interesante buenos gráficos y eso sí no vais a pilotar como se diría como en otros juegos los simulador es más bien un arcade wizard legend fighting master es otro de esos juegos que nos ha sorprendido bastante en este mes bueno porque bebe totalmente de la fuente de inspiración que ha sido arquero un juego que se lanzó hace un poco más de bueno casi dos años y que ha tenido sus clones estamos ante uno de ellos pero la verdad que es un juego muy bien trabajado a todos los niveles nos ha sorprendido o también por la parte gráfica porque no está nada mal tenemos aquí al stick de control está en español es otra cosa importante y bueno aquí tenemos la opción de actualizar un poco nuestros poderes nos vamos aquí el blanco y luego tenemos aquí el booster que también nos va a dar alguna posibilidad de por bueno si hacemos el anuncio del juego o nos van a dar las monedas de oro no bueno así que para adelante la verdad que es un juego muy bien trabajado a todos los niveles a lo mejor le puede faltar un poco de acción que podemos tener en otro de esta lista que les a ver pero bueno ya sabéis no nos paramos dispara a nuestro héroe aquí en este caso es un wizard un mago y bueno tenemos bastantes puntos que veis que se saliendo un poco es un juego que estaba muy bien gráficamente como he dicho aquí tenemos ese no puede ser no no entonces derrota habéis visto que es bastante intenso que la verdad que no que no nos ha dado tiempo ni casi hablar del juego reclamar tenemos todas las opciones para poder doblar las recompensas le damos aquí espacio seguimos bueno nos habla un poco de las de las estadísticas confirmar aquí tenemos las cartas como podéis ver pues sí que es verdad que tiene como arquero no que podemos alejar un poco por ejemplo flamas de dragón en este sentido la diferencia real es que tenemos un libro de hechizos donde podemos ir mejorando estas cartas vamos a por ponerle por ejemplo un flamas de dragón cerramos y incorporamos esa habilidad entonces bueno empezamos aquí a jugarnos un poco lo he visto no la sabiduría cómo se ha funcionado ahí tiene esa especie de lanzador de palomitas que hay que matar vamos a derecharnos porque tenemos aquí la pared la verdad es un juego bastante chulo que bueno se mueve bastante bien no tiene esa gran número de enemigos en pantalla todavía pero entendemos que según vayamos progresando pues podemos ir para adelante podemos seguir y encontrar pues momentos más frenéticos así que bueno con wizard legend seguimos con esta lista de los mejores juegos cool de este mes de febrero y cubi aventuras otro de los juegos que más nos ha gustado de este mes y que bueno que estábamos entre los primeros monos que vais a ver a partir de ahora antes de acabar el vídeo que nos han puesto las cosas bastante difícil porque estamos en el juego bastante divertido en el que bueno en nuestra función es acabar el circuito en el menor tiempo posible para así poder alcanzar los objetivos que nos indican le damos aquí a este menú nivel 13 ya tenemos aquí y bueno que la verdad es un juego que está en español está súper bien cuidado a nivel gráfico su propio estilo estas mascotas o personajes como veis que tienen su punto especial funciona muy bien es verdad que tiene aquí la notificación persistente de publicidad pero bueno vais a ver no le damos aquí y tenemos que pulsar en pantalla para cambiar de dirección y luego pulsar justamente en el momento adecuado para poder seguir paramos aquí porque pasan los zombies y seguimos le damos se hacen combos de saltos por ejemplo ahí me dado saltos grande una combo otra combo y cuando hacemos varias cogemos la puntuación contra el combo hay que cogerla justamente en el punto y bueno veis que tenemos unos circuitos bastante chulos bien trabajados con distintas opciones no es son circuitos cortos en su punto no si nos pasamos por lo que hacemos un good ahí seguimos saltamos paramos porque viene por ahí un tornado y bueno vamos a seguir nuestra aventura y llegamos a meta esos circuitos bastante extensos muy bien trabajados se nota que lo han hecho de forma artesanal y es un juego que la verdad que nos ha sorprendido a los niveles vamos a seguir para adelante para que veáis un poco de nivel con doble bonus tipo tipo para poder digamos que el desarrollador pueda sacarse un poco dinero y luego tenemos estos el desierto de arenas no hemos podido verlo pero vamos a darle otro y así lo veis rápidamente son partidas muy rápidas en las que debemos de estar bastante atentos para poder sacar la máxima puntuación posible porque según progresemos se nos van a poner la cosa más difícil y nos van a pedir pues que seamos capaces de acabarlo en menor tiempo seguimos aquí con nuestro saltamos tenemos opciones de seguir por distintos caminos tres veces es un doble salto grande otro más grande aquí también aquí también aquí también aquí también también bajamos para abajo saltamos por encima y nos haremos otra ahí me he pegado bueno saltamos otra vez aquí se desplaza la verdad que tenemos doble salto puedes llegar a ser un poco loco pero bueno para que para eso estamos por esto mola mucho ese juego tiene ese momento arcade que mola bastante y bueno estos cubos de aventuras aquí le podemos dar el turbo este que se convierte en un nuevo grande vamos para arriba para adelante y bueno a ver perfectamente cubos de aventuras se puede haber conseguido se ha convertido en nuestro mejor juego del mes pero la verdad que este mes se lo han puesto otro bastante difícil os lo recomendamos es todo un gran juego arcade y vamos a pasar al siguiente pink es un puzzle que la verdad que nos ha llamado poderosamente la atención por su elevada calidad ha pasado al de antes por un hecho y por ser un juego súper como podemos decir súper original en muchas facetas es un juego diseñado por barbond que ya tiene también otros dedicados otros colores en este caso tenemos aquí al rosa y bueno a estos flamingos que tenemos aquí a play es un juego súper bien cuidado tiene 50 niveles y cada nivel es distinto entonces tenemos que intentar como diría e intentar acabarlo porque la forma de afrontar ese nivel va a ser muy distinta a la anterior y tenemos un 1 tenemos que de una franja y luego tenemos aquí este rojo veis que el 1 no se va entonces decimos que tenemos que hacer a la mira pues lo coloreamos no 0 a la derecha si lo hago así ahora sí no tampoco tampoco la primera vez que me enfrento a este nivel entonces bueno tenemos aquí el 1 el 0 tampoco nos deja para abajo es un poco de ir probando a mira lo hemos hecho más rápido y lo hemos hecho supongo que tiene su música así en rítmica electrónica pasamos al siguiente nivel y aquí tenemos un 1 y aquí otro y no sé que bajarlo hemos pulsado sobre este 1 de aquí arriba y vamos bajar a ver bajamos 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 y a ver no hay que colocarlo colocarlo tiene que hacer ah mira se desplaza no amigo ya entiendo así que hay que sacarlo de aquí a ver vamos a sacar estas piezas ahora movemos para acá no a ver eh y habrá que juntarlo no uno con uno y después de hecho ahora pasamos al siguiente como habéis visto un cambio totalmente bueno aquí tenemos dos bolas que se se caen hay un poco de física de objetos y bueno a mira entonces hay que moverla para allá a ver y ya está hecho puede ser bastante simple pero os digo a la verdad que cada puzle tiene su punto aquí tenemos estas dos flamencos flamencos que se mueven 13 13 13 y vale que me quiere decir ah mira que lo ha pintado ha pintado y aquí pinta también eh a ver si lo movemos ah vale hay que moverlos y pintar ah no esto lo ha pintado o sea hay que mover para acá este ahora píntale aquí hay que mover esto hay que mover un poco para allá a ver muévete muévete ah no se mueve más ahora sí lo pintamos aquí a ver eh vale lo habéis pillado no lo habéis pillado vale 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 este es para moverlo este es para pintar vale y aquí pintamos ya está hecho bueno habéis visto pink es un juego gratuito de barbonte es un juego ideal para pasar un rato buena música y lo habéis visto es pink la topía rus es casi nuestro mejor juego más cool de este mes aunque la lista es bastante complicada eh bueno se lo ha puesto bastante complicado y es otro juego tipo elquero ha estado hasta el 15 de febrero en beta abierta ahora si lo buscáis en la google play store no está disponible pero bueno no será cuestión de mucho tiempo que lo tengamos ya en nuestro móvil pues estamos en las mismas no podemos aquí mover a nuestro gatito con sus compañeros y a diferencia de por ejemplo de wizard legend en la que sí que podemos usar habilidades aquí más bien vamos a poder mover a nuestros gatitos y a esos combatientes que bueno que los veis bueno vamos a darle una partida es un juego de igual muy bien llevado a cabo trabajado visualmente no está en español está en inglés pero bueno será cosa cuestión de que lo actualicen cuando lo saquen en lanzamiento porque bueno ha estado en beta tuvimos la suerte de probarlo lo hicimos llegar allí a androidis a nuestro blog y bueno aquí tenéis aquí a los estos bichos dejamos a nuestro gato más mágico que nos dan y vemos como nuestros coleguitas se van a por ellos vale solo soltamos empezamos aquí a batallar disparamos otra vez no estamos en el rango por eso no dispara y ahí empezarán su juego visualmente también tiene mucho llamar la atención tenemos aquí una habilidad como podéis ver es del fuego pasamos los niveles nos enfrentamos vamos a soltar aquí esa bola de fuego azul que nos hemos cargado un montón podemos ir cogiendo esas esas monedas de oro cuando haremos el nivel en su juego igual no igual que wizard legend pues muy bien trabajado en el que se nota que se han puesto el suficiente cariño para llevarnos una experiencia de juego más que más que potente digamos que es otro de esos juegos tipo arquero que vale que beben de la fuente de inspiración propia del mismo pero que la verdad que está muy bien no podemos echarle nada en cara porque luego tiene variedad de enemigos bueno aquí estamos en una especie de mundo de noche vamos a matar esta seta venosa pasamos a continuación nivel 4 hemos llegado aquí a estas germe hemos dado el anuncio hemos desbloqueado a otra mascota que se viene con nosotros y bueno para darle más caña a los enemigos tiene pinta también de tener muchísimos niveles como tiene arquero como podéis ver también tienen los gráficos bastante bien cuidados esa variedad de enemigos y bueno la verdad que estamos aquí ante varios y bueno se ralentiza un poco si ya en arquero a veces cuando estábamos a niveles muy altos en el galaxy s 10 plus que tenía antes a veces se ralentizaba pues según la calidad que estamos viendo aquí habría que verlo pero tiene pinta de que sí que es verdad que en algún momento llegará a sufrir un poco nuestro móvil no por eso siempre recomendamos que si podéis tener algún móvil de gama alta gama media para no estar sufriendo disfrutar de los últimos juegos de android mejor que mejor no en este caso como hemos dicho antes tenemos un galaxy note 10 plus para disfrutar de esta música estos gráficos y bueno de estos compañeros gatunos que están esperando a matar aquí a nuestro bicho y bueno como arquero pasamos niveles más enemigos más variedad mejoras y bueno tenemos que ir haciéndonos aquí también con la diferencia con un grupo de luchadores que se enfrentarán a nuestros enemigos y esto es catopía un juego bastante divertido que como hemos dicho habrá que esperar a que se ha lanzado definitivamente porque tuvimos la suerte de jugar a la beta y os lo recomendamos para que cuando salga estéis atentos para descargarlo y con catopía acabamos esta lista de nueve juegos cool de este mes de android de androidsys que bueno la verdad que habéis visto que hay distintas categorías y la verdad que están bastante chulos un juego que como podéis ver tenéis aquí todos estos héroes a desbloquear bastante curioso gracioso muy bien llevado a cabo y que bueno os citamos para el siguiente vídeo en androidsys comunidad androides